Chicos, antes de empezar les quiero decir de que ya está a punto de terminar el sorteo del Samsung Galaxy S8 Lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like, compartir este video con todos sus amigos Y la más importante, ir a la página que está acá abajito en la descripción, ir a comentar a cada uno de sus posts Hashtag S8 Este sorteo finalizará en el mes de diciembre ya que hay otra sorpresita por ahí preparándose Así que si ustedes quieren estar informados de todo eso, frecuenten esta página Así que el tío Willy les desea mucha suerte ¡Ey! ¿Qué pasa que me refiere a su nuevo video? El día de hoy, la verdad es que chicos, este video, creo que va a ser uno de los mejores Uno de los videos los cuales más información han tenido en los últimos meses Chicos, les quiero decir de que el día de hoy, si les voy a mostrar un supuesto Fortnite Lite Ustedes van a tener la posibilidad de instalarlo, de descargarlo Pero antes de empezar, les quiero decir de que si ustedes no se quieren perder ninguna información Ninguna actualización, ninguna filtración, ninguna novedad Y absolutamente nada, pero nada con respecto a Fortnite Mobile o Fortnite Android Como ustedes le quieran decir, lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Y compartir este video con todos sus amigos Y si quieren un saludito en un próximo video, lo único que tienen que hacer igualmente es comentar hashtag like Y así, en un próximo video, se estarán llevando un saludo Bien, el día de hoy chicos, la verdad es que, primero que nada, les voy a comentar dos cositas Una, una de las primeras es nada más y nada menos Willy, como me puedo descargar este juego Willy, como lo puedo obtener totalmente gratis, así como tú, así como tú no lo pones Pues bien chicos, lo único que tienen que hacer ustedes, acá abajito en la descripción Ya ven ustedes que yo siempre dejo APKs de Fortnite Pero el día de hoy les voy a dejar este APK Y acá los va a dirigir a esta página, chicos En esta página nosotros vamos a poder encontrar que dice Fortnite Fangame Acá podríamos ver una mini imagen Y acá, chicos, escuchen bien esto Vamos a ver que dice Grupo del Creador, acá Una cosa que les quiero comentar y es nada más y nada menos de que tengan un poquito de cuidado Muchísima gente la verdad es que está hablando, está diciendo de que vayan a unirse al grupo Que si pueden donen, que si pueden compartan, está bien, compartan Si ustedes quieren donen, pero mi recomendación es no No donen, no se unan a ningún grupo Por ahí hace unas semanas hubo por ahí su gran rumor, una gran explosión Nada más y nada menos de que un youtuber estuvo difundiendo otro juego parecido a este Y pues le vieron la cara literalmente, lo apoyó, hasta donó incluso creo Y realmente al final de cuentas esa persona que estaba desarrollando el juego Pues empezó a hablar mal de esta otra persona Yo les quiero decir, si al creador le llega este video Compañero, yo te felicito Que gran trabajo, que buen trabajo el que tú has hecho La verdad es que este juego yo le veo demasiado futuro Yo ya se las había estado mencionando una que otra ocasión Incluso hice un directo, pero simplemente lo comenté por encima No les comenté nada, no les hablé nada No les di mis expectativas Y la verdad es que el día de hoy dije Wey, ¿por qué no? Vamos a intentarlo Yo quiero que se hagan, si quieren más tipos de este video Así como de copias Para gama baja Para gama media Este tipo de cositas Quiero que ustedes se suscriban Activen la campanita Y dejen un montón de likes en este video Entonces, acá vamos a poder Que dice descarga demo Ojo chicos, que esta es la última versión Esta es la última actualización que salió Vamos a ver por acá chicos De que el juego se mira bastante interesante Pero... Si nosotros nos vamos por acá Vamos a poder encontrar el juego El juego se llama Galaxy Skin Demo Mobile Ojo chicos Podríamos ver que tiene una miniatura de Fortnite Pero acá, antes de abrirlo Antes de mostrárselo Les quiero comentar Dos, tres cositas Uno primero que nada Es nada más y nada menos De que este juego chicos Corre riesgo Si o no Realmente Muchísima gente se ha estado haciendo las ideas Se ha estado haciendo A las informaciones Bastante raritas Y es nada más y nada menos De que si este juego en algún momento Puede desaparecer Sí Porque sí Y mi respuesta Acá es Un 50% Que sí Y un 50% Que no 50% Que sí Porque si en algún momento Este juego Le hace un boom Si en algún momento Este juego Explota Porque ya le agrega un modo Battle Royale Porque le agregan un modo survival O como ustedes lo quieran decir Y Epic Games Nota esto Epic Games podría ser algo contra esta persona Ojo Recordemos que esta persona Es una sola persona Contra una compañía Actualmente la más millonaria De la industria De los videojuegos Entonces Vamos a aclarar eso Otra cosita Es nada más y nada menos Que si este juego Va a tener modo Battle Royale Modo supervivencia Y acá la respuesta es Sí Esto lo ha dicho el creador Lo ha dicho el desarrollador Que está tratando De agregar esto Está tratando de implementar Un modo Battle Royale Y un modo Como un supervivencia Ojo Actualmente este juego Pesa nada Literalmente nada Ya van a ver por qué no pesa nada Pero creo que para darles una idea Yo quiero que ustedes lo prueben Si ustedes lo prueban Mándenme imágenes por Twitter O por mi página de Facebook Que mi página de Facebook Está cajita en la descripción Entonces Mándenme fotitos por ahí de Willy Watcha esto Willy Mira yo la jugué Willy Yo me lo descargué Me parece interesante Igualmente Si ustedes no me quieren mandar imágenes Coméntenlo por la sección de los comentarios ¿Qué les parece? ¿Les ven futuro? ¿Les gusta? La verdad es que a mí Si me gusta Y les quiero decir eso Este juego Tiene bastante futuro Si es que el desarrollador Se pone las pilas Y lo sabe aprovechar Ojo Que no se vaya Por el camino De ir copiándole a Fortnite Porque en algún momento Si Le puede dar un gran problema Y otra cosita Es nada más y nada menos Que si este juego O este APK Va a poder correr En tu Google En tu Pixi En tu móvil Moto De medio giga de RAM Dos de almacenamiento Si La respuesta Es si chicos La verdad es que este desarrollador Impresionantemente Hizo bastantes cosas Chidas Hizo bastantes cosas Importantes Y la verdad es que se le ve Un futuro Y por eso se los digo Por ahí me encontraron De que este juego Ya se ha podido correr En un Pixi Imagínense O sea Un Fucking Pixi Si nosotros lo abrimos Primero que nada Vamos a poder Que nos dice Que como que se desarrolló En esto Nos aparece El logo Y listo Ya entramos chicos Muchísima gente Quizá me diga Willy Pero no tiene Por decirlo así Un como Menú Déjenme decirles De que no chicos Este juego Apenas está en fase beta Acá podríamos ver Que nosotros Nos podemos mover Por esto Podríamos ver Que la skin galaxy Muy épica Por eso les digo Este desarrollador No es una persona Que no sepa hacer nada La verdad Es que yo le veo Muchísimo de Ah wey No mames Les voy a estar colocando Unas imágenes Y es que las encuentro Donde van a poder Ver De que ya agregó Construcciones De que ya agregó Ciertas cositas Ciertos Ítems Que la verdad es que están Bastante interesantes Que la verdad es que están Bastante Entretenidos Yo gracias a eso Le veo un montón de futuro A esto chicos Porque Porque me van a decir Muchísimos de ustedes Pero Willy Es un simple mapa Es un simple personaje Cualquiera lo puede hacer Y yo te voy a decir O tal vez algún youtuber Lo comente De wey No vale nada Porque miren Es un mapa Donde no tiene nada Simplemente es una skin Donde puedes caminar Incluso no puedes golpear No puedes disparar No tienes nada Simplemente Solo te puedes mover Y listo Mi respuesta es si Tienen toda la razón Pero realmente Yo los reto A hacer algo así Muchísima gente La verdad es que Me da muchísima risa De que se llenan Con hablar Se llenan con De Eh wey Es que Pinche juego Que esto Que el otro Si wey El desarrollador Limitió horas a esto El desarrollador Le puso ganas Y miren ese efecto Que les va por la cabeza Ustedes creen Que esto es muy fácil Ustedes creen Que eso Yo simplemente Yo siempre les he dicho Si ustedes tienen La posibilidad De ayudar De compartir De jugar Háganlo wey Háganlo Porque realmente Es una de las mejores Cosas que pueden hacer ¿Por qué? Porque nada más Y nada menos Que esto Les va a ayudar A ustedes Y nos va a ayudar A por decirlo así A la gran comunidad A la mayor parte De la comunidad ¿Por qué? Porque Gracias a esto El desarrollador Va a ver interés Actualmente Hay muchísimo interés Por ahí Escuché De que ya tiene Como 5 mil Descargas Desde mega Escuchen bien eso Desde mega Y realmente Yo Me van a decir Muchísimas personas Willy Tú lo vas a ver En Google Play Y mi respuesta acá es No Y sí Sí Un 40% Y no Un Literalmente Un 60% Incluso Podría subirlo A 70% Que no No lo creo ver En Google Play Porque Ya saben La gran similitud A Fortnite Ya saben que Fortnite Ni siquiera quiso meter su juego Pero vamos Yo la verdad es que le veo Bastante futuro Ahora Vamos a poder Y vamos a ver Si lo vamos a poder obtener En Aptoide En Aptoide Y en todas estas páginas Mi respuesta Sinceramente Es un sí La verdad es que Yo quisiera Que el desarrollador A alguien le diera permiso A alguien le dijera Eh wey Súbelo Eh wey Lo puedes subir Úselo Y listo Porque una buena ayuda Para que el desarrollador Se motive Es que lo coloque Cierta publicidad Por acá abajito Le podría colocar un banner En lo que no ha agregado esto Por ejemplo Miren acá Cuando nos movamos Por ejemplo Cuando caminemos Que se yo 10 metros Que te salga una publicidad Eso la verdad es que Estaría bastante interesante Eso le ayudaría Al creador Porque miren chicos Animaciones de las manos Animaciones de los pies Animaciones de todo Miren o sea El personaje Está súper bien hecho Por ahí también me enteré De que ya agregaron Al personaje del cuervo Interesante la verdad Muy pero muy interesante Me pareció Muy pero muy 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 genial Ojo Otra cosa Que yo les quiero comentar Es de que Este APK No se va a actualizar Solo Si yo veo Unos 2500 3000 likes Vamos a ver algo Quiero Si ustedes llegaron A esta parte del video Quiero que comenten Yo llegué Y estos Estos se los aseguro Estos se los aseguro Cuando salga Una próxima actualización Con algún modo Survival Con algún modo Por decirlo así Battle Royale Yo lo voy a subir Al canal Y en ese video Les voy a mandar saludos A las personas Que comenten Yo llegué ¿Por qué? Porque esas personas Son las personas Que ven los videos Hasta el final Son las personas Que realmente Valen la pena Porque chicos Yo los videos Muchísima gente La verdad Es que habla Y dice Willy Es que ¿Por qué así Los videos Son largos? Chicos Yo los hago largos Porque a mi Me gusta Comentarles Cualquier Cosa Cualquier Punto Miren Les comenté El signito La ruedita Que le pasa Por encima De la cabeza Y es una tontería Pero se los comenté Y les dije Les hablé De si va a llegar A Google Play Les hablé Si corre riesgo Y ahora Les quiero hablar Y ya para Tratar de finalizar El tema Y es nada más Y nada menos De que este APK No se va a actualizar Solo Este APK Lamentablemente No se puede Mandar una Actualización ¿Por qué? Porque no está Mediante ninguna Plataforma Porque no está Desde Google Play Ni desde APK Pure Ni desde Aptoide Desde ningún lugar Entonces El medio que está haciendo O el medio que está utilizando El desarrollador Es nada más Y nada menos Que Escuchen bien esto Desarrollar el juego Y comentarlo Por Twitter Y en la página Que está cabajito En la descripción Donde dice Descarga Fangames Allí Van a poder encontrar Todos ustedes El APK Totalmente gratis Fácil Sencillo Rápido Cuando este APK Se actualice El desarrollador Creo Si no estoy mal Me pasaron Un informe De que Básicamente Por decirlo así Tienen un contacto A algún tipo de convenio Donde el vato Va a difundir el juego Desde la página Entonces Eso estaría bastante genial Una cosa más Y la última Que les quiero comentar Es nada más Y nada menos Willy Esto es Fortnite Lite Mi respuesta es Si y no ¿Por qué? Porque este no es un juego Oficial No es un juego De Epic Games Pero si lo podríamos Tomar así Ya que es un juego Liviano Es un juego Demasiado Fácil Demasiado Práctico Willy ¿Qué puedo hacer? Caminar Jugar Verlo Cómo se siente El juego Si en tu teléfono Va bien Pues velo a comentar En este video Igualmente yo espero Que alguien De los desarrolladores El del desarrollador Perdón Lo vea Y diga Ah wey Me interesa Estos comentarios Vamos a utilizar esto Como ya se lo dije El desarrollador Ya ha posteado imágenes Donde está trabajando Donde se ve No sabemos Cuando será la actualización No sabemos Cuando agregarán Más cosas Pero así se ve Y así se juega Fortnite Lite La verdad es que chicos Me parece interesante Muy bueno Muchísimas gracias A la persona Que está dedicando A hacer esto Si ustedes son De esos típicos Niños Que los dejan manipular Por cualquier otro Youtuber De que les diga Ah no mames Es que pinche juego No vale para nada Wey Te invito a hacerlo Neta que te invito A hacerlo Si tú lo haces Yo te doy Barro si quieres Yo te digo Ah wey Ustedes ya les dije De que no apoyen Con dinero Porque realmente Creo que el dinero Se lo pueden chingar En sí Y su dinero Se va a perder Porque en cualquier momento Este vato dice Ay yo no lo actualizo Hice mil dólares Y a chingar a su madre Listo Pero lo pueden apoyar Difundiéndolo Y el vato lo puede apoyar Nada más y nada menos Colocándole publicidad Listo wey No te están haciendo Ningún robo a ti Tú no estás donando Tú lo estás descargando Bajo tus propios riesgos Y listo wey Es todo Tú lo vas a hacer Como tú lo quieras Y listo wey Entonces si tú Te interesa Lo vas a descargar Y el vato Si le interesa Generar algo de ingresos Ayudarse Pues lo va a seguir Actualizando Al final de cuentas Entonces esos bastantes Esos puntos Tómenlos en cuenta Yo te lo digo una vez Si eres de esos niños Que comenta Es que pinche juego No vale madres Está mejor Otro juego Se pendejo Se pendejo Vengo de parte De tal tal Pendejo rata Déjenme decirles Que no vale la pena La verdad No vale la pena Que lo comenten Tengo un chingo De gente De moderadores Eliminando Eliminando Sus pinches Comentarios Pendejos Déjenme decirles Así Y nada más Y nada menos Que ya se lo digo Una vez más El link de descarga De este épico juego Está cabajito En la descripción Ahora bien Déjame tú por la parte De la sección De los comentarios ¿Quieres que siga Trayendo este juego? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Chau